¡Seguimos adelante familia! ¡Que no hay que caiga el ánimo! ¡A ver! ¡Y esa bulla para nuestra amiga Gregoria! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y nosotros seguimos adelante! ¡Eso! ¡Rico y sabrosito! ¡Seguimos bailando familia! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Lo va gozando, pasito, pa'lante, para atrás, con su pollita con hora. Es el sonar de los tambores, el tamborena se amaña. Es el sonar de los tambores, el tamborena se amaña. Es el sonar de los tambores, el tamborena se amaña. Es el sonar de los tambores, el tamborena se amaña. Así. Y a ver donde sale el saludo de nuestro buen amigo, Juanito Anchana. Y a ver donde sale el tambor. Y a ver donde sale el tambor. ¡Foyalos! ¡Foyalos! Vamos, y caballeros. ¡Foyalos! Y arriba el chapin. ¡Sale! ¡Así! ¡Así! Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así! ¡Uh! ¡Cuídalo! ¡Ah! ¡Está! ¡Sí, sí, sí, yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo De piña para la niña, de fresa para Teresa Pero para la sabrosura, el cumpleaños de Gregoria Y la diversión que es verdura ¡Cesor! ¡Ricos, cabrositos! ¡Ajú! ¡Muy nada más! ¡Mambo sí, caballeros! ¡Con Ceres, el teatro de los jueves Garcés! ¡Oy no más! ¡Oy no más! ¡Oy no más! ¡Sí, caballeros! ¡Y se lo vean! ¡Y se lo vean, corazón! ¡Gracias! 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 A bailar con esa cadenita A ver, que gire la rueda, que gire la rueda Vamos, Juanito, dirígela con falsa De Gregoria 2023 Eso La más falta el silbato, ¿verdad? Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Ay, que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato Chiquito, pañuelito, blanco Y un rizo de tus cabellos, Carmen Y un rizo de tus cabellos Y un rizo de tus cabellos, Carmen Ay, un rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita con sentida Tú eres parte de mi vida Carmen Pero me queda tu retrato Chelito pañuelito blanco Y un reflejo de mi pecho Cállate a ti y al lazareno A ti y al lazareno ¡Oye nomás! ¡Fuego! ¡Fuego! Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mi bollos flacos no quieren jalar No tienen basura ni lo que pasar A veces tardamos mucho en regresar Y luego enriqueta se empieza a enojar Donde lo que sienta, donde lo que sienta Mira como jalan esos luchos la carreta ¡Oh! 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 Tengo una carreta muy vaciladora Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis bollos flacos no quieren jalar No tienen basura ni lo que pasa A veces tardamos mucho en regresar Y luego enriqueta se empieza a enojar Donde lo que sienta, donde lo que sienta Mira como jalan esos luchos la carreta No me enojo bien, no me enojo bien Mira que algún día vamos a llegar ¡Hola, bellas huevos! ¡Ahora no hay que ser! ¡Sale en la cocina, viene pa' comer! ¡Ay! 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 A veces tardamos mucho en regresar Y luego enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieta, no te enojes quieta Mira como jalan esos luchos la carreta No me enojo bien, no me enojes más Mira que algún día vamos a llegar ¡Hola, bellas huevos! ¡Hola, bellas huevos! ¡Sale en la cocina, viene pa' comer! ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Oh! ¡Ay! Te llevaré en mi carretón chiquita Te llevaré en mi carretón mi cielo Que si no fuera porque está chuchita Te llevaré a andar vengo aquí en el cielo Te llevaré en mi carretón chiquita Te llevaré vivo pa' la ciudad Que si no fuera porque está chuchita Te llevaré a andar vengo aquí detrás De ver, de ver, de ver, de ver Ewa, por favor, cuando estás chuchita Que la carreta la calan los huelles A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los huelles A donde quiera que vamos los dos ¡Ay! ¡Ay! Nos desmontamos como una pelota Encaramándose en el carretón Mi comarilla rebota y rebota Y yo atacado lleno de emoción Y yo con la batalla en la carrocha Encaramándose en el carretón Mi comarilla rebota y rebota Y yo atacado lleno de emoción Mi comarilla es esperta Mi niñita presidita, espita Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos ¡Adiós! ¡Sí! ¡No hay nada más! ¡La palabra compadre! ¡No hay nada más! ¡La palabra compadre! ¡No hay nada más! 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 ¡Muy bien! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Ahí en mi pueblo se baila la cumbia Como si vieras bailar una pancha Porque se baila así Sobrecito bailando bonito Con todo y barache Esa es la cumbia que todos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Y que te muevas y tú te directas Bailando bonito como hace la cuache Baila que baila que baila Báilala con el apache Mueve las piernas, los hombros También la cintura con todo y barache Baila que baila que baila Baila la cumbia, el apache Mueve las piernas, los hombros También la cintura con todo y barache Para bailar esta cumbia te digo No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la colita Mueve las piernas, la cumbia, la cumbia, la cumbia, el apache Y te mueves para bailar esta cumbia Y te mueves para bailar esta cumbia Y te mueves para bailar esta cumbia Baila que baila que baila esta cumbia, la cumbia, la cumbia, el apache Y a ver el grito de las chicas del coro Ya se cansaron Ya se cansaron Voy a bailar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para chicar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Para chicar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para chicar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Vamos y caballeros Bien, al aplauso para Jennifer López Al centro de la fiesta Y a ver dónde está la gente de Tamiagua Voy a bailar suavecito Suavecito, suavecito Y arriba también Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito A ver dónde está Jorge, Jorge Suave, 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 suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Dame, dame, dame Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Suave, suavecito Y arriba y chavistad, señores Suave, 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 suave Suave, 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 suave Voy a bailar suavecito, suavecito, suavecito Para llevar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Hey, 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 hey Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Y con sabora sonora de camisa Y arriba, yo Y arriba el camisa No te venidas así Mientras me risa sin ti Recuerda bien ese querido Que fue tuyo a placer Para amarte extrañar Cuando te mordes no salió Y hicimos tus callas Eres tan bello y sensual Que no sé si viviré Ahora me voy por eso Y yo que te deseo a morir Y por esta es la última vez Que te loco no puedes esperar Pero está rico en el frío Cuando te sientas Y contame Que te loco cuando te amas así Y muertes a la tarde de mí Que bello son tus sueños Que te sientes cada vez que me voy Comida Mientras me risa otra vez Yo me preparo en su piel Y espero que me escuchas Mientras me piensas Que no me dejan Comenzar Volviendo que hacer Mientras me piensas Que no me voy por eso Y yo que te deseo a morir Que no me perdes la última vez Que te loco no puedes esperar Que no me perdes la última vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, rico y sobusito, écha de coma Una más Y esta es para todas las chicas que quieren mandar el gozado Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gozado Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gozado Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Ok, a ver chicas del coro, vamos a formarnos aquí, vamos a formarnos para matar al gozado Vamos, 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 vamos a hacer aquí el Night Show Ballet Vamos, 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 aquí la filita, la filita, eso, eso, muy bien, muy bien Yo pongo los pasos, ¿sale? Y me sigue, y dice ¿Y cómo se mata el gozado? El gozado se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere, 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 muere ¡Muere, muzado, muere! ¡Muere, muzado, muere! ¡Eso! El aplauso, el aplauso para el Nine Show, vale Rico y sabrosito, así Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gonzano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos A ver, mi amiga de en medio Haciendo el movimiento Y yo enseño los pasitos de aquí Y ustedes me siguen desde ahí Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano No huyas, cobarde El gusano se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro todos los chicaneos! De otro nivel ¡El Super Show de sabor! ¡El Super Show de sabor! ¡El Maestro Jorge Garcés en el piano! ¡Rico y saborcito!